Quería preguntarte, ¿qué tan cierto es el mito que siempre se regula en como leyenda urbana de generación tras generación? ¡Uy! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuánto cumples? ¡40! ¡Uy! Ya entraste, ya estás en los 40. ¡Uy! Ahí viene la crisis, ¿ah? ¿A qué te refieres? Cumplió 40. Sí, viene la crisis. Los 40 siempre se entran en crisis. La crisis de los 40. ¿Por qué? Porque todo cambia. Porque la persona te dice, ya tienes 40, ya es un número redondo, ya pasas un... O sea, ¿por qué la gente se trauma con el tema de la crisis de los 40? No sé. Yo creo que en el caso de las mujeres, los 40 es como volver a vivir. La mujer renace. Es un renacer. Claro. Señora de las cuatro décadas, por ejemplo. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Claro, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote, su talento está inmanejado. Exacto. ¿Sabes que te la sabes? Yo soy hincha de Ricardo Arjona, pero increíble. Increíble. Pero ¿sabes qué? O sea, ya, hablando ya en serio, no podemos generalizar. Sí. O sea, hay personas que llegar a los 40 lo toma como un renacer, ¿no? Es una canción. Ya. Un nuevo empezar, una nueva vida. Y mucha gente cambia para bien, ¿no? O sea, encuentra esa libertad, metas más claras. Es un cambio radical. Como hay personas también que los 40 no significa un empezar de nuevo, sino un, Dios mío, me estoy, este, estoy envejeciendo, estoy pasando otra etapa de vida, no quiero. Por eso, pues, hay personas que entran. Sí, hay personas que sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas no aceptan que, bueno, avanzamos y evolucionamos. Entonces, le temen a esa edad, pues, adulta, llegar a los 45, 50, y no aceptan eso. Entonces, buscan, de alguna u otra manera, físicamente, verse como una persona joven. Por eso es que a veces, yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que llegan a los 40 y tantos, y de pronto, este, no sé, cambió su forma de vestir. O sea, su vestimenta, ya, su vestimenta, digamos, no era la común. Digamos, hay mujeres que dicen, no sé, se viste como un chivolo, en el caso de los varones, por ejemplo, ¿no? Ahora, si te viste, si tu vestir cambia para ti, para bien, pero para ti, porque quieres verte bien, excelente, no hay problema. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esa gorra extraterrestre de mi productor, que ya va a llegar a base 5? ¿En serio? Sí. ¿Qué opinas, por ejemplo, qué opinas de la gorrita extraterrestre de Yampol? Que se ha quedado estancado en los veintitantos años. Y las zapatillas rojas de Martin McFly de Volver al Futuro. Y que no quiere avanzar en edad. Ahí está, viene la gorrita, dice True Crush, ¿no? Ahí está. ¿Qué opinas, a ver? No sé, el polmo sería que de repente le guste... ¿Por qué le ha dicho? Ay, no sé. ¿Por qué ha sido tu reacción así? ¿Por qué ha reaccionado así? No sé, qué te puedo decir. ¿Qué? No, 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 no sé. O sea, si le gusta el tema de dibujitos, ya ahí la mata, por ejemplo. Pero no creo, ¿no? No creo, ¿no, Yampol? Uy, ya creo que el otro miércoles cambió la pauta. Uy, no, uy, ese sí. Mentira, Yampol. No, 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 mentira. Me estoy vengando por la pregunta. Me estoy vengando por la pregunta. Ay, ay, ay. Hay tapas, hay tapas. Bueno, entonces, ya, como tú dices, es verdad, no hay que generalizar. O sea, los 40 de una persona, los 40 de otra persona, y cada uno ve la vida de una manera diferente. Exactamente. Claro, pero nos enfocamos en aquellas personas que de repente no aceptan esta evolución y quieren de repente estancarse en esa juventud eterna, ¿no? Y cambian radicalmente, pueden cambiar, como te decía, su forma de vestir, que si es para ellas o ellos mismos, está bien. Pero si es para, digamos, buscar atraer a las personas, eso ya no es tan sano que digamos, ¿no? No lo haces por ti, sino que lo haces por... Claro, lo haces por sentirte o sentir que atraes todavía personas jóvenes, ¿no? Y que todavía esa atracción va a significar que eres importante, que vales, ¿no? Que todavía generas ese tipo de sensaciones. Por eso es que muchas personas pasan esta edad y suelen fijarse en personas mucho, mucho menores que ellas o ellos. ¿Por qué podría pasar eso? A ver, hay muchas explicaciones. Una de ellas porque en la gran mayoría de casos convencer o enamorar a una persona más joven que tú es mucho más fácil. Porque una persona más jovencita como que te cree mucho más lo que le vas a decir. O sea, si tú enamoras a una chica de 18, te escucha 10 segundos y te crea el toque, ¿me entiendes? Entonces para ti va a ser más fácil. No necesariamente. Pero de repente enamorar a una mujer de, no sé, pues 30 y tantos, más o menos por tu edad, se te va a complicar un poco más, ¿no? Porque ella no va a creer... ¿Por qué aguantas la risa? No entiendo. No, porque me están hablando por interno que tenemos una llamada. Paola, es más, un ratito, vamos a seguir este... Ah, ¿me cortas? No, 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 no. Lo que pasa es que Paola está llamando desde que tú llegaste. Oh, no, ya. Sí, entonces justamente porque estábamos hablando del tema de los 40. Paola, ¿cómo estás? Gracias por llamar a Radio Capital. Perdón, Lisbeth. Sí, bien. ¿Cómo estás, Paola? Todas las noches escuchándote. Gracias, Paulita. Cuéntame. Sí, he seguido tu consejo de lo que me dijiste la vez pasada. ¿Cuál? Que me tenía que separar de nombre. Ah, ahí está. ¿Sabes? Ay, ya me acuerdo clarito. Lisbeth, ¿te acuerdas? Que justamente el miércoles, no sé si fue el miércoles pasado o el miércoles antepasado, hace dos miércoles, tuvimos una llamada un poquito complicada, que justamente llamaron a Pochita y dijeron, sí, ¿qué voy a hacer en mi vida? Sí, sí, porque yo tengo una persona que lamentablemente era conmigo un poquito. Y justo empalmaste tú y dije, qué importante que hayas venido. Y quería hacer un negocio con la pareja que la había maltratado. Y acaba de llamar. Ah, Paola. Paola, ¿cómo estás, Paola? Sí, justamente esa persona es mayor que yo y tiene 48 años. Ajá. Y es bien renegona. O sea, esto es una persona histérica y esto cuando no le gusta que leían sus defectos. Y yo lo he notado en varias personas de 40 años, porque una vez esto, yo le dije a una supervisora que tenía 42 años y se vestía como joven. Entonces estoy, es más, ella me había dicho que su hija le había dicho, parece una vieja ridícula vistiéndote así, así le había dicho a su hija. Ah, su mano. Entonces yo le dije, señora, debería vestirse moderadamente, pues no. Y ella me dijo que su hija también le había dicho, mamá, parece una vieja ridícula. Claro. Así como. Paolita, quiero preguntarte, ¿pudiste resolver ese tema? ¿Pudiste seguir los consejos? Sí, fui a, o sea, hice caso a lo que tú me dijiste y tenías razón, porque la otra vez que llamé, la psicóloga que está a tu lado me dijo, cada vez que tú quieres regresar con esa persona, tú tienes que acordarte de los momentos malos que esa persona te ha hecho pasar. Y es cierto, porque cada vez que uno quiere regresar con esa persona, me acordaba de los golpes, me acordaba de los malos ratos, de los insultos, tenía razón en lo que me dijo. Qué bueno, Paola. Qué bueno. De verdad que te felicito. No me queda más, no me queda más que decirte. Ahora que tome un tiempo sola. Exacto. Esa es la siguiente fase. Exacto. Dedícate a ti, Paola. Disfruta de ti misma. Enamórate de ti misma y encuentra ese valor que tienes como persona, que tienes como mujer. No te arrepientas de lo que has vivido, ojo, porque ya tú así lo decidiste y todo lo que has vivido te va a dejar un aprendizaje muy importante y empieza a analizar qué cosas hizo que tú engancharas emocionalmente con esta persona para que luego no te cruces con un hombre parecido a él. Gracias. Y mira, lo único que me queda decir antes de irnos al corte, qué bueno que haya entrado la llamada, qué bueno cerrar así irnos al corte. Y eso me alegra, me emociona saber que el fin de este programa no solamente es entretener gracias a Lisbeth, gracias a Jan Paul, gracias a este equipo tan grande de Radio Capital, grande en el sentido que son grandes personas porque no somos muchos, pero si pudimos aconsejar y hacer que una persona pueda recapacitar y encaminar su vida para lo mejor. Y tomar decisiones. Y tomar las mejores decisiones, creo yo que ya cumplimos el objetivo. Exacto. Y queremos ser generadores de cambio. Y si ya lo hemos conseguido con una persona, creo que siento que desde el primer día que vine he logrado hacer algo o hemos hecho con la compañía de Lisbeth, con la compañía de Jan Paul, con la compañía de todos, del Switcher y de todos, hemos logrado hacer algo con una persona. Creo que el objetivo ya está. Hemos sumado. Ya está. Exacto. Me siento contenta. Si lo hemos hecho con una persona, podemos hacerlo con más. Así es. Y si ha servido de ejemplo para otras personas que de repente no pueden llamar, pero me han entendido, que han escuchado, creo que para mí el objetivo ya está. Estoy muy contento, estoy muy contento, en verdad, por ti, Paola. Gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos. No sonrío, pero me emociona, me emociona bastante escuchar esto, en verdad. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Este es Radio Capital, tu opinión me importa. Has cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas. Son las once y nueve de la noche, este Radio Capital, mi no me importa, y acompañado de la gran doctora Limeco. Gracias por estar acá. Gracias por hacernos que las personas puedan llegar a buenos caminos. Qué bueno que nos hayan podido llamar para decir gracias. Eso es lo bonito. Eso, mira, eso, yo como especialista, es el mejor pago que uno puede recibir. Y cuando te encuentras con gente que en algún momento has atendido y te dice, estoy bastante bien, gracias, creo que no hay precio para eso. Y creo que mi trabajo, como te lo dije hace un momento, no es salir en un medio, que me conozcan. De verdad que mi intención es poder dejar huellas a través de la psicología y mostrar que la psicología, la psicoterapia, puede sumar a muchas personas y la gente vuelve a creer poco a poco en este trabajo, en esta carrera y que no es de locos, por si acaso, ir al psicólogo o al psicoterapeuta, no, sino que mostrar una cara de la psicología y la psicoterapia como una alternativa más para poder brindar esa estabilidad emocional a todas las personas. Exacto, exacto. Así que llámenos al 212-5353 y estamos aquí con la doctora Elizabeth Cueva. La psicoterapeuta Elizabeth Cueva. La licenciada Elizabeth Cueva. ¿Qué caracteriza la crisis de los cuarenta? Existe en verdad la crisis en los cuarenta. Cuando uno cumple cuarenta y dice, ¡ah! O sea, se hace el, ¡ah! Sopla la vela y dices, ¡ah! Mejor no soplo la vela. O sea, ¿aparece o no aparece la crisis? Carolina, Arabella. Arabella, gracias por llamar. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, Arabella te llamas. Sí, Arabella me llamo. ¿Tu segundo nombre cuál es? Brunela. Arabella Brunela eres. Sí. Su madre. Este, ¿y tu apellido? González. Arabella Brunela González. Perfecto. Cuéntame, ¿cuál es tu consulta? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo más que nada quería decirte, yo tengo una relación de veinte años. Desde los catorce años. Yo soy lesbiana, mi pareja tiene cuarenta y uno ahora, yo tengo treinta y cuatro. Y a raíz de que salí, bueno, han habido unos problemas con ella, ya que a raíz de que salí de, en la televisión, defendiendo mi nombre, este, como que ella ha empezado a tomar una actitud bastante de celos y cosas, ¿no? Y nada, o sea, es raro y me gusta escuchar mucho a la doctora, ya que da muchos consejos y todo ello, entonces hay cosas que no sé cómo lidiar con ella y lo que puedo hacer para... Arabella, una consulta. Arabella, ¿te entendí que ella siente celos por lo que ha salido en un medio a defender tu nombre? Sí, salí en un medio a defender mi nombre porque me difamaron. Ya. Y, este, una persona del medio, del medio del individuo. Del medio, ajá. Ya. Y, este, a raíz de eso como que comenzaron a haber muchos más problemas. Y más porque esta persona sigue llamando absurdamente a fastidiar a veces, ¿no? Y esos celos, Arabella, esos celos, ¿qué involucra? O sea, ¿qué hace ella para que te des cuenta que está celosa? Ya me levanto de la mano varias veces. Bueno, yo no suelo levantarle la mano. Ya. Porque sé que soy mucho más grande que ella y sé que tengo mucho más peso que ella. Ajá. Entonces, como que a veces es muy, muy agresiva y cuando sale o tomamos unos tragos o algo se cruza un montón. Entonces, como que a raíz de este problema con esta señora es que me genero este tipo de problemas, ¿no? Y los celos de ella ahora son, antes era así, antes era celosa un 20%, ahora se fue a un 150. Entonces, como... Arabella, mira, déjame decirte que eso no son celos. O sea, los celos son una emoción natural de todo ser humano. Esos son celos enfermizos, más conocido como la celotipia. Y eso ya no es saludable en una relación. Yo te sugiero que evalúes bien y puedas tomar decisiones mucho más radicales. Entonces, una persona que levanta la mano a la persona que supuestamente ama, eso no encaja en amor. Alguien que te ama no te va a hacer daño, no te va a hacer sufrir ni llorar. Entonces, evalúalo. Yo te sugiero que te tomes, que cortes ahí esa relación y que si ella te ama realmente, busque ayuda para ella mejorar como persona, pero para ella misma, no por ti, no para recuperarte, sino para ella misma. Y más aún, si mencionas que con tragos es mucho más violenta, ten mucho cuidado. Con tantos casos que ves en la televisión, por favor, no seas tú una víctima más. Exacto. Y es más, hay una persona muy conocida del medio que se encuentra ahorita en prisión por homicidio. Exacto. Por un tema de una... De celos enfermizos. Exactamente. No son celos simplemente, son celos enfermizos, celos tóxicos que nadie, ni tú ni nadie, lo debe permitir. Eso no es amor, no forma parte del amor. Exacto. Y si de repente te cuesta terminar esa relación, busca ayuda psicológica para que te ayude a tomar esa decisión, si es que no puedes hacerlo, ¿no? Siempre, siempre, siempre es bueno. ¿Quién nos llama, Jan Paul? Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carolina? Estamos aquí con la doctora Libet Cueva. ¿Cómo estás? Sí, sí, estoy de verdad contentísima de que haya podido entrar en mi llamada. Ajá. Me urge un paico esto. ¿Cómo? Estoy haciendo por una situación bastante complicada. Eh, Carolina, Carolina, por favor, un ratito, vaya a tener que interrumpirte. Zack, despega un poco tu boca del teléfono porque no se te entiende muy bien. Ok, ¿ahora? Muchísimo mejor. Ok, mira, necesito un respondiente, por favor. Estoy agradecida que haya entrado en mi llamada. Carolina, 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 lo que pasa es que estás diciendo mucho mejor, pero después vuelves a acercar el teléfono o de repente no lo pongas en la voz. A ver, Carolina. No te pegues mucho al teléfono. No te pegues mucho al teléfono, por favor. No me lo estoy pegando, en realidad no me lo estoy pegando. Ahora, ahora sí te está escuchando bien, por ejemplo. Ahorita sí te está escuchando bien. Ok, mira, mi consulta es la siguiente. Por favor, necesito que me dé un consejo. A ver, mira, yo he tenido una relación de ocho años con una persona menor que yo. Yo tengo 50, él 40, hemos estado ocho años. Y lo que pasa es que teníamos un proyecto de irnos al extranjero para poder surgir y hacer una vida ya juntos. Pero hace un mes, él decide irse solo sin que yo sepa nada. Ahora está que llama, llama, y dice lo que ama, que ama. Y publicando fotos en el WhatsApp con otras chicas, con otra gente. Ahora piensa regresarse a Perú, según él porque me ama y cosas así. Pero en realidad yo he pasado cosas muy deligrantes con él. He soportado demasiado. Así que estoy en una incriticada. Sé que no debo volver. Perfecto. Carolina, una pregunta. Entiendo que él te está buscando para volver, para regresar. Sí. Después que tú has visto que él ha estado con otras chicas, eso he entendido. Bueno, él publica fotos por el WhatsApp. Ya. Ok. Perfecto. ¿Tú qué quisieras? Quiero preguntarte antes que te vayas, ¿qué quisieras tú? Yo, lamentablemente, me estuve amando, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, Carolina, me gustaría preguntarte más cosas, pero el tiempo es corto. Yo creo que podrías un poco también evaluar si él en un momento se alejó de ti radicalmente sin tú entender por qué, teniendo planes, no me sorprende que más adelante vuelva a ser lo mismo. Yo creo que tú, me parece que tú tienes más claro las cosas que quieres para futuro. Lo tienes más claro, eres más decidida. Creo que él todavía no. Y no porque sea menor que tú, ojo, quizás puede ser personalidad, puede ser su poca experiencia de vida o su misma inmadurez emocional. No lo sé, no lo conozco, estoy simplemente soltando ideas. Pero creo que tú te mereces una persona que esté al mismo nivel que tú en cuanto a tener claro las cosas que quiere para futuro. Y todo lo que hiciste por él, como mencionas, no te arrepientas. Ya lo hiciste, lo hiciste porque lo amabas, porque tú así lo decidiste. Disfrutaste ese momento, pero ya pasó. Eso formó parte de tu historia sentimental, se podría decir. Ahora tú también tienes que decidir ser feliz. Y ser feliz con alguien que ya te falló en un momento, lo que vas a hacer es generarte más angustia, más ansiedad. Creo que podrías un poco cerrar ese capítulo. Y cuando alguien ama a alguien, no recurre a mandar detallitos ni caer en la manipulación. Uno tiene que demostrarlo con hechos. Como siempre se tiene que hacer. Como pocos lo hacen. Exacto. Vamos a un corte y regresamos. Se olvidaron, ¿saben lo que es esto? ¿Ya conseguiste tu caballito? ¿Saben lo que es esto? ¿Ya has conseguido la otra colita? No, está más lejos. Más lejos está. Pero... Ah, viene al extranjero. No, no viene al extranjero. No viene al extranjero. Tranquilo. O sea, lo que pasa es que la colita... Yo pongo la colita. Ya. El tema va que la otra... La otra, la caballita, no engancha. Ese es el tema. ¿Ah, sí? Sí, o sea, la colita está ahí. Ya. Falta nomás que la caballita... Pero de repente esa colita está media descuidada. O sea, es más, mi colita... O sea, veo esa colita, está media descuidada. Oye, estoy así. Oye, esa colita. Pero ¿quién le va a hacer caso a esa colita? Mi madre está así con la colita así y no viene la otra colita. ¿Quién le va a hacer caso a esa colita? Y yo digo, algo así y nada, nada. Digo, no sé qué vas a hacer ya. Es que de repente mira tu colita y se desanima, güey. No te pases. Vamos a ver si regresamos a esta radiocapita. Esto es que no me importa. Lo dice la Lady Unruz. He recordado que estoy loco por ti. Primera vez que te veo parado así con la colita. La colita está. La colita está. Nada más voy a decir eso. Unos arreglitos no caerían mal y ya. Todo va bien. Un poquito de gimnasio también, entonces falta. Sobre todo que se vea. Sobre todo que se vea, que se note. Es la que la camisa es muy ancha. Sácate la billetera, con junior. La camisa es muy ancha, la camisa es muy ancha, por favor. Y estamos aquí con la doctora Lisbeth. Bueno, la licenciada Lisbeth fue psicoterapeuta y de las mejores. Sí, hoy estuve en la tina y todo el mundo me ha tirado. Estuve en el Checho Challenge. Lamentablemente no se pudo concretar el Checho Challenge. Y porque jugó Ricky, estábamos en 3-2 iba y juega Ricky Trevitazo. Me malogró el bichano. Pero bueno, quedó pendiente de un partido con el Checho y Barra. Podemos apostar un ceviche. Bueno, llámenos al 2-2-5-3-5-3 y han hablado. Pero yo no sabía si eran blancos, las buenas o piropiaban a la doctora Lisbeth Cueva. Ojo, no solamente me lo dijo el productor del programa En Casa, de Ernesto Jiménez, saludos a Ernesto, sino a varias personas que pasaban por ahí. Hablan muy bien, muy bien hablaban de ti. Quiero mucho a la gente latina. Sí, 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 se hablan muy, 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 muy bien de ti. Ay, gracias, gracias. Es verdad. ¿Quién lo llama mi estimado? Betty, ¿cómo estás, Betty? Buenas noches. He esperado un montón para que me escuche. Buenas noches. Hola, desde la ciudad de Arequipa. ¡Qué linda! Ciudad, me encanta. Una ciudad más limpia que hay en este país. Ciudad de mi madre. Linda, esa ciudad. Tráeme queso helado, por favor. Lo único que pido, lo primero que hago llegando a Arequipa es comerme un queso helado. Es espectacular. Está haciendo un calor increíble. Más que su helado todavía. Sí, no llueve todavía, pero está haciendo un bochorno como en Lima. Me imagino, me imagino. Oye, cuéntame. Sí, es el cambio climático. Así es, el cambio de estación también. Y con el tema del cambio climático, el calentamiento global, peor todavía. Sí. Pero cuéntame, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? O tu opinión. Quiero consultarle a la doctora porque estoy pasando por un trance bastante difícil. Muy, muy fuerte, muy duro a lo largo de mi vida. Tengo prácticamente ya 50 años de mi vida. Y venir a darme cuenta después de casi 18 años, es mi confianza, el amor que tenía a un familiar. Descubrir toda la verdad fue terrible para mí y me siento desfaudada, devastada. Es como que agarra una roca inmensa y lo lanza contra un cristal y que lo rompa ese cristal. Y lo veas que está en mil pedazos, todavía no se puede reparar. Y lamentablemente lo que me hizo bastante daño, no solo a mí, a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermana. Qué complicado, en verdad. Muchísimas gracias por la confianza. Pero quisiera saber qué pasó. Ah, bueno, quizás, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Por qué te sientes así? Es que no quería incomodarla preguntándole. Me siento así porque, mire, hace 11 años mi mamá falleció con una enfermedad de cáncer. Y en la ciudad de Lima yo radico, pero ahora estoy acá en Arequipa. Y con mi hermano menor, porque somos cuatro hermanos, y soy la segunda. Y el tercero es mi hermano menor, el querido. Los dos hemos solventado todos los gastos de enfermedad de mi madre por un año. Y en la casa de mis padres yo construí el primer piso para que mis padres ayuden. Y en el segundo piso yo construí un departamento de 140 metros cuadrados. O sea, Betty, una pregunta. Tras la enfermedad de mi mami, mi mami viaja en mes de septiembre. Y un mes de octubre es que mi hermana, yo me he enterado hace dos días esto. Que ella lo había alquilado. Y desde esa fecha hasta el 2013 ella lo alquiló. Pero yo... ¿Tú no sabías? Ella me decía que solo recibía por cada habitación, porque es un departamento de sala, comedor, cocina y cuatro dormitorios. Y me decía que lo alquilaba a 50 soles. Pero hoy, hace dos días me enteré de que no es así. Ella recibía un monto y aparte... Nunca me envió ella ese dinero para que nosotros nos ayudemos en Lima con la enfermedad de mi madre, que ella no tenía seguro en el INE y todo es cash. Todo es... Claro, es carísima. Al contado. Digamos, Betty, que te ha dolido la actitud de tu hermana. Eso es lo que te ha destrozado. Pero es que no solo es eso. O sea, mi mamá salió y en un mes ella lo alquiló. Pasó el tiempo y yo, precisamente, porque mi peor error y quizás la debilidad más grande que yo pueda tener es el amor a mi familia. Esa es mi debilidad, mi familia. Claro. Y vivir lo que has vivido, quizás... Pero hoy me siento desfraudada de eso. Exacto. Entiendo tu dolor. Sí. Claro, de hecho, que... Yo perdoné eso. Sí. Doctora, yo perdoné. Yo le dije a ella que yo no quería saber lo que había alquilado, ni el monto, ni nada. Pero igual duele. ¿Por qué? O sea, puede ser perdonado, pero igual duele porque tú mencionas, justamente, que la familia para ti es bastante importante. Entonces, el ser importante para ti es como que no puedes pensar nada malo de tus seres queridos, porque son tus seres queridos, ¿cierto? Y más aún, teniendo a tu madre enferma. Pero lo peor, doctora, no es eso. Lo peor es que mi hijo se vino de la ciudad de Lima. Tras la enfermedad de mi mamá, le dijo que venga a cuidar la casa. Y mi hermana lo culpó de ratero cuando la persona que robó no fue mi hijo, sino fue una inquilina. Y que hasta la policía intervino, porque después descubrieron. Y a mí ella me llamó y me lo dijo. Así, 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 crudamente. Y me dolió. Entonces, pero después me llamó, días después, diciéndome de que ya había descubierto que la perdone. Pero ya había herido a mi hijo, ya había lastimado. Ya estaba hecho el daño, pues, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Oye, te mando un beso y es complicado, es delicado, ¿no? Porque si alguna persona X te puede llegar a hacer esto, es una, simplemente se toman medidas radicales o se toman medidas, no digo fáciles. Hay legales ya también, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa cuando parte de un familiar, no? Y ocurre la trausión, ocurre, pues, la, 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 este, toda esa deslealtad, ¿no? Exacto, más aún cuando tú tienes tanta fe y acuestas por tu familia, tus hermanos, tus sobrinos, ¿no? Más aún si hay una mamá enferma de por medio, como dice Betty, que han necesitado ese dinero. Bueno, Betty, que eso te sirva para poder conocer realmente, este, cómo es tu familia, quedarte con las personas que tengan esa misma filosofía de familia que tú. Lamentablemente, tu hermana no fue leal, como lo decía Junior, pero, este, tú no puedes obligarla a que sea como tú y a que hubiera actuado como tú hubieras querido. No puedes hacerlo. No te lo esperas. Exacto, entonces yo creo que por ahí, al margen de actuar legalmente, como, como corresponde, creo yo, este, reestructurar tu concepto de familia y solamente valorar y quedarte con aquellas personas que sí piensan como tú y tu hermana en el camino se dará cuenta si es que lo hace y conversar en algún momento. Perfecto, perfecto. Vamos con una llamada más, zonas 11 y 31. Yolanda, gracias por llamar. Sí, aló, buenas noches, qué gusto que haya entrado a mi llamada. Claro, Yolanda, cuéntame. Sí, mire. Cuéntanos. Sí, para decir que yo soy una persona muy, muy alegre, muy, digamos, este, trata de superar cada día, pero tengo 44 años y me ha entrado un temor, tengo claustrofobia, siento que me voy a ahogar, siento que voy a morir, este, tengo, tengo mucho, mucho, me ha entrado mucho miedo, incluso por las noches empiezo a temblar. Quisiera irme, quisiera irme, quisiera irme. Tengo temor de todo. Digo, a veces, ¿de qué sirve que estoy haciendo? Y tal vez voy a morir, o ¿cómo voy a morir? Tengo miedo que me voy a ahogar. Y no sé, este, ¿cómo, cómo, 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 cómo llevar esto? Y más me da en las noches. Sí, 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 sí. Y estoy pasando, me dio anticipadamente mi menopausia a los 38 años. Entonces, no sé qué proceso siga, ¿no? Tengo ya mis hijos, ya jóvenes, ya tengo un hijo de 26, 27 años. Claro, te entiendo perfectamente. Qué buen dato el que has dado, Yolanda, el tema de que has empezado una menopausia prematura a los 38 años, escuché. Y bueno, eso es un desbalance hormonal y eso también produce o tiene consecuencias psicológicas emocionales. Entonces, yo te recomiendo que recurras a un especialista, a un psicólogo o psicóloga que te pueda orientar a manejar ese tipo de pensamientos, de sentimientos, de temores y puedas mejorar tu calidad de vida. No te quedes ahí. Si ya te has dado cuenta y que has empezado con estos síntomas de miedos, de repente pesadillas, angustias, busca la ayuda, que esto lo puedes manejar, pero no dejes que esto avance. Puede ser parte de todo el proceso que estás pasando y que es temporal. Créeme que es temporal, pero busca la ayuda profesional. Perfecto, por supuesto. Y si es un tema hormonal, consultarlo también con un médico de salud, o sea, de salud física. Un endocrinólogo. Un endocrinólogo, que es el que se carga de ver todo el tema hormonal. Sí, es también por los dos lados, por los dos lados y ya trata de chequear totalmente a tiempo. Y esos síntomas que me están hablando es algo que a mí me pasó también en alguna época, que es el ataque de pánico. Crisis de pánico. Crisis de pánico. Es total, todo lo que pasas es algo que me viene a la cabeza y digo que es sentir la crostrofobia, no puedo salir y te falta el aire, te ahogas y te empiezas a acelerar el corazón y sientes una presión en el pecho y dices ahorita me voy a morir. Y créeme que sería un buen tema que no sé si acá o en otro programa lo puedan tocar porque es algo que están pasando muchas personas hoy en día. Es increíble, pero estos últimos 15 días he escuchado muchos casos de gente joven que está pasando esto y se asocia mucho al pensamiento perfeccionista, al pensamiento controlador, al pensamiento demandante y exigente. Entonces aquellos que no toleran equivocarse son los más propensos a esta crisis de pánico. Hay personas que le pasa eso, hay personas que le pasa eso, pero sí, el ataque de pánico es, uy, sí, sí, hay bastantes para hablar y cada vez y cada vez están aumentando. Sí, sí, sí. Por temas coyunturales, tecnologías. Por la exigencia también, ¿no? Por el temor a fallar, por el temor. Y hasta niños. Sí, 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 es verdad. Eso podríamos conversar, ¿no? Sí, claro. Podríamos conversarlo. Definámoslo para la siguiente semana, vamos a hablar justamente de eso. Crisis de pánico. La gente sufre. Fue un ascensor y dije, me iba a desmayar cuando estaba en un ascensor y tiene un mareo. Hasta la misma gente ya no puede soportar, ¿no? La gente de gente. Sí, está horrible, está horrible, está horrible. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Junior, por la invitación. Gracias. Y no sé dónde te podemos encontrar. En mi fanpage. Agradecer a la gente. Junior, Junior, pero son 11 y 35 y vas a las 12. Déjalo, así es. O sea, es parte de él que ya me despido. Y me agarró fría, yo pensaba decir algo más, pero me agarró fría. ¿Qué? Sí. Todo porque me gusta su colita nada más. Primero empieza él con el A y en red. Está rojo, Junior. Y de ahí me quiere pasar a mí. Es verdad, entonces. Es que ya está acostumbrado, Iapol, a meter nota chiquita, a que estás con la pelota y ¡juá! Te mete el cable. Pero es que no es la primera vez que me despides así, en seco. Lo que pasa es que es que... Debes avisarme así, ¿sabes qué, Lisbeth? Ya te voy, vamos a cerrar, terminar. ¿Cómo me encantaría tener una grabadora con estos audífonos y que se grabe todo lo que se hable por interno? Me encantaría grabar todo lo que se hable por interno. Junior y a última llamada. Se echan la culpa entre ellos, no asumen. Tienen que asumir. Sí, yo tengo la culpa, Lisbeth. Qué caballero. No sé si de repente la próxima semana podríamos hablar, fuera de bromas, sobre el tema de la crisis de pánico. O los ataques de pánico, que es algo que yo pensaba en eso. Y sí, 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 es algo que pasa. Es importante porque mucha gente está desinformada de ese tema. Por supuesto. Mucha gente lo está padeciendo. No saben qué tipo de ayudas tomar. Mucha gente va de frente a medicarse. Mucha gente de repente no quiere salir de casa. La familia no entiende qué está pasando. No, entonces a veces reciben el apoyo, a veces no. Es un tema complicado porque los días pasan, pasan, pasan. Y de pronto puedes estar estudiando o trabajando y de pronto dejas todo. Porque ya no quieres salir de casa. No, y de la nada te agarra. Sí, claro. Y te agarra la presión en el pecho y dices, ahorita me voy a morir. O sea, me va a dar un, ahorita me va a dar un infarto, el corazón va a explotar ahorita. Es que literalmente sientes que te vas a morir. Exactamente. Y solamente la persona que lo vive es la que lo siente y lo cree. Exactamente. Entonces la gente te dice, ay, no te pases, que tienes algo. No, es verdad. Lo sientes así. Es real. Sudas, empieza la fiebre, el calofrío. Tiemblas. Y no puedes, te estás encerrado y dices, no tengo que salir a la calle. Te da ganas de correr. Y dices, no, pero si corro mucho. Lloras y no sabes si llorar de la nada y te viene un bajón. Es terrible el ataque de pánico. Claro, porque la idea más extrema que sí o piensas en esos momentos es, me voy a morir. Sí. Y viene un temor tan grande a la muerte. Horrible. O sea, estás tendiendo la muerte cerca de ti. Entonces, sí, es bien complicado. Las personas que pasan este tipo de situación sufren mucho. Sí, 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 sí. Bueno, y eso lo podemos comentar la próxima semana. Claro, porque detrás de eso hay creencias. Mitos. Y hay mitos que se tienen que desmentir por eso. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Tranquilo, ya. ¿Dónde te podemos encontrar, Lisbeth? En mi fanpage, Lisbeth Cueva, psicoterapeuta. Y, por supuesto, el grandísimo y la página web más exitosa que se llama. Simple, W.LisbethCueva.com Ya mañana me pasan el programa de talleres. En talleres, sí, sí. Sí, ya mañana lo cuelgo. Empezamos el 5 de enero para niños y adolescentes. Lo van a dirigir especialistas en niños y adolescentes. Es un taller que se llama Entreno mis emociones y me adapto. Vamos a trabajar cuatro emociones, que es la ira, que es la tristeza, la frustración y el miedo. Ajá, y eso, y la información está en las redes sociales. Este, sí, me pueden preguntar, pero igual mañana ya se cuelga toda la información. El 924-024-298. 924-024-298. Pero en el fanpage ahí estamos comunicados. Sí, en la página web. Si demoran contestar, discúlpenme, pero yo contesto. O dejen la información también de repente en el fanpage. Sí, número telefónico. O escriban el correo también. Gracias por estar acá. Gracias. Solamente para la bitácora. Y vamos hasta las 12, ¿no? Mira, y son 11.39 y ya me están despidiendo. Mira, como están maleteados con tu gorro de marciano, te empiezas a querer voltear la torta. Vamos un corte y regresamos. Qué increíble es eso. La vida ya no puede confiar en nadie. Esta es Radio Capital. Solamente confío en la gente del Switcher. En ustedes, en ti Harold y en ti César. Nada más en ustedes. Sobre todo en Harold, que me ha salvado la vida. No lo voy a contar. Esto es Radio Capital, Topinón y Porco.